Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha vuelto a escandalizar al mundo con su insólita decisión de liberar a 1.500 delincuentes, ignorando por completo las razones que los llevaron a prisión. Bajo el disfraz de régimen de convivencia familiar, estos 1.500 individuos, todos con sentencia firme, fueron liberados para conmemorar el 45º aniversario de la Revolución Sandinista. Este acto vergonzoso se llevó a cabo en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, conocida como La Modelo, y en otras siete cárceles del país. María Amelia Coronel Kinloch, ministra del Interior, proclamó durante el acto que esta segunda oportunidad era un homenaje al aniversario revolucionario, incitando a los delincuentes a cambiar sus vidas. Sin embargo, esta retórica vacía no convence a nadie. En realidad, esta es solo una de las muchas veces que el gobierno nicaragüense ha soltado criminales en las calles. El pasado 29 de mayo, otros 1.500 prisioneros fueron liberados con motivo del Día de la Madre Nicaragüense, y esa misma cifra fue repetida el 19 de abril. En lo que va de 2023, un total de 7.630 reos comunes han sido enviados a sus casas, mientras que en 2022 fueron 4.850. Desde 2014 hasta 2022, el gobierno ha sacado de prisión a 38.540 prisioneros, con un promedio anual de 4.282 órdenes de libertad condicional. Estas liberaciones, realizadas en fechas como Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, el aniversario de la Revolución Sandinista y las fiestas de Navidad, han sido duramente criticadas por organizaciones feministas. Ellas denuncian que estos beneficios no solo incrementan la delincuencia, sino que también disparan los feminicidios en Nicaragua. Hombres y mujeres de distintos sistemas penitenciarios del país, que purgaban penas por la comisión de diversos delitos, fueron liberados bajo la figura de convivencia familiar. Así, lo ordenó la ilegal pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tengan conciencia que las segundas oportunidades sí existen, que pueden cambiar de rumbo sus vidas y que nuestro buen gobierno de unidad y reconciliación nacional estamos trabajando arduamente para mejorar cada día más al sistema penitenciario y reivindicando sus derechos. Sociólogos se critican la forma indiscriminada con la que el régimen libera a los presos y señalan que su misma policía da cuenta de las reincidencias y los efectos negativos que esto ha causado en la sociedad. Hemos visto cómo se han incrementado todos los delitos, incluyendo los femicidios y los transfemicidios en Nicaragua, a pesar de que el sistema de registro del Estado es deficiente y tiene marcadas contradicciones. Pero estos señalamientos no son bien vistos por la coautora de crímenes de lesa humanidad, Rosario Murillo, quien amenaza y destila su odio contra los que brindan una visión distinta de sus disposiciones políticas. El régimen corrupto de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta un escándalo internacional de proporciones épicas. El lucrativo negocio de tráfico de migrantes, orquestado desde Nicaragua, está en el ojo del huracán, revelando la oscura maquinaria que ha permitido al régimen beneficiarse mientras miles de vidas están en juego. El director comercial de Gadam's Air, cuyo nombre las autoridades libias han mantenido en secreto, está siendo investigado por actividades gravemente perjudiciales para el país. Este funcionario ha sido arrestado por ayudar a transportar ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos a través de Nicaragua. Según la Fiscalía General con sede en Trípoli, la aerolínea ha transportado a cientos de personas, principalmente desde Asia Oriental, ignorando todas las leyes de inmigración y obligaciones de la aerolínea. Fundada en 2021 y con sede en Trípoli, Gadam's Air se ha convertido en una pieza clave del tráfico migrante. Desde 2011, Trípoli ha sido la puerta de entrada principal para inmigrantes que buscan cruzar el Mediterráneo hacia Europa. Pero ahora, Nicaragua se ha posicionado como un nuevo nodo en esta red oscura, cobrando 10 mil dólares a cada migrante por la peligrosa travesía hacia Estados Unidos. La agencia Reuters, en una investigación explosiva publicada el pasado 21 de junio, expuso la red de tráfico migrante del régimen de Ortega, que ha incrementado el tráfico aéreo en Managua a niveles alarmantes. La administración Biden ha respondido con firmeza, imponiendo restricciones de visa a 250 funcionarios nicaragüenses involucrados en la migración irregular y sancionando a empresas de vuelos Charter y a sus ejecutivos desde marzo pasado. En mayo, Washington también advirtió a las aerolíneas comerciales que vigilen de cerca a los pasajeros que podrían estar intentando migrar ilegalmente a Estados Unidos. El director comercial de Gadam's Air, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades libias, está siendo investigado por cometer una actividad perjudicial para los intereses del país, según un comunicado de la Fiscalía General con sede en Trípoli y un informe de la agencia de noticias Reuters. Las autoridades libias ordenaron hoy el arresto de este funcionario, según indicaron, por ayudar a transportar ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos a través de Nicaragua. La compañía se había involucrado en una actividad operando vuelos que transportaban a cientos de personas desde países del este de Asia sin tener en cuenta las obligaciones de la compañía aérea y la legislación nacional relacionada con la inmigración, indica el comunicado de la Fiscalía. El pasado 21 de junio, la agencia de noticias Reuters publicó una investigación que expuso la red de tráfico migrante del régimen de Daniel Ortega junto a otros operadores internacionales, principalmente aerolíneas. La investigación reveló que en el Aeropuerto Internacional de Managua aterrizaron en 2023 al menos 4.063 vuelos internacionales comerciales y charter, un aumento de casi el 80% desde 2019 e identificó dos nuevas rutas de tráfico migrante, una de las cuales pasa directamente por Nicaragua cobrando 10.000 dólares por persona. El régimen de Daniel Ortega ha desatado una nueva ola de indignación al declarar este domingo a la juventud como Patrimonio Nacional de Nicaragua, un gesto que la opositora Alianza Universitaria Nicaragüense aún ha calificado como una burla dolorosa y descarada. Desde 2018, cientos de jóvenes nicaragüenses han sido brutalmente asesinados bajo el mandato de Ortega, un oscuro recordatorio que el régimen parece querer borrar con palabras vacías. En un comunicado ardiente, aún subraya la cruda realidad. No se puede olvidar que, bajo mandato, en 2018, cientos de jóvenes han sufrido muerte, persecución, torturas y se han visto forzados al exilio. A estos jóvenes se les han negado documentos de identidad, acceso a sus títulos universitarios y se les han arrebatado sus sueños y familias. El documento destaca la cruel ironía de Ortega al intentar lavar su imagen a costa de los mismos jóvenes que ha oprimido. Aún también recordó los crímenes de lesa humanidad cometidos por el sandinismo en los años 80, cuando miles de jóvenes fueron forzados a prestar servicio militar obligatorio, resultando en la muerte de muchos y una fractura irreparable en el tejido social de Nicaragua. Daniel Ortega usó a la juventud como carne de cañón en los 80s y quiere volver a manipularlos con políticas de adoctrinamiento y clientelismo hoy, denunció la organización. La represión actual es igual de despiadada. Niños y jóvenes son separados forzosamente de sus padres, presos políticos del régimen, mientras que a miles de jóvenes se les niegan oportunidades de empleo y educación, al impedirles acceder a sus títulos y documentos de identidad. El sufrimiento infligido a la juventud nicaragüense no puede ser borrado con decretos simbólicos. A pesar de los ataques despiadados, la juventud nicaragüense sigue luchando incansablemente por un país libre y justo. El futuro ciertamente es nuestro y vamos a recuperar Nicaragua. Los jóvenes nicaragüenses no nos dejaremos engañar. Nuestra lucha por la justicia, la libertad y la democracia continúa. Nuestro compromiso con Nicaragua es inquebrantable, declara aún con firmeza. El régimen de Daniel Ortega declaró a la juventud como patrimonio nacional de Nicaragua por el rol protagónico y decisivo que han desempeñado a lo largo de la historia en el país centroamericano. A través del decreto presidencial número 08-2024, Ortega resolvió declarar a la valerosa y valiosa juventud de nuestra patria bendita como patrimonio nacional de Nicaragua. El dictador explicó que esa declaración es en saludo a estos tiempos de soberanía y luminosa creación y de formación ininterrumpida de conciencia nacional e inquebrantable determinación de luchar para vencer la pobreza. Al respecto, la opositora Alianza Universitaria Nicaragüense aún calificó dicha declaración como una burla dolorosa y descarada, debido a que desde el 2018, cientos de jóvenes fueron asesinados a sangre fría. En un comunicado de prensa, aún señala que no se puede olvidar que bajo mandato de Ortega en 2018, cientos de jóvenes han sufrido muerte, persecución, torturas y se han visto forzados al exilio. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.